Vamos a comenzar con lo nuevo de lo nuevo, para saludar a los callejerotes Ya llegó la ola de San Felipe Tepe Majalco, para chamacos locos winners Niños malos, pero muy pinches, malos con famosos Vamos a verla, disco nuevo Cumbia El ente más, cachondo Vamos a comenzar, San Diego el Organal va a ser sede de un estreno que va a pegar con Tokio en su nueva versión Para mi compadre Pepe Junior que nos acompaña, Ramírez Sonidero, Canal 80, iniciamos de esta manera, vamos a comenzar El más poderoso Llegaron niños malos Natin Boys Hola guapos Niños y locos Cumbia Que sabe la rueda Que sabe la rueda Que sabe la rueda Cumbia 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 Baila, baila Sal, 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 sal Sal, sal, sal Sabroso Como dicen Menos acaso a bailar Disco Nuevo El cuando estemos La nueva cumbia De la macarena Grupo Los Pirotas Famoso Otro éxito más Llegaron niños malos Llegaron el tango que chula Quintame niva La ramela mexicana Espacio de la gente despacio Paraná para las malas y famosas Y el perro Y el perro Y el perro Y el perro T.M.T.M.T.M.T.M.T.M.T.M.T.M.T.M.T.M.T.M.T Dice Juan Sabroso Mi compacha El sonido mal Un si señor Es así Esa noche El famoso narro son capullo Senta los niños malos Un gran orgullo La familia mexicana Pachacali, Kenny, Pula y Oso Quino Y el perro Llegaron el famoso pelón Hasta el cielo Van de la mano recordando como famoso Escúchala Dice El más poderoso Cun 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 Llego la patita T.M.T.M.T.M.T.M.T.M.T.M.T.M.T.M.T.M.T.M.T.M.T.M.T.M.T.M.T ¡Vbere stakeholders con c un tal Cun 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 Fácila Niños malos T vìعة göz y una soma no nos regamos, llegaron las tiempos así nos llamamos gran familia, siempre tiramos un pollo, un rojo, para el chaco, el barrio y el regatito y el jersey, al callao, o de la barra con famosos, dice, venga el sabor, y el famoso marillolo, ahí, vamos a verla, tambores, tambores, que, 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 que sabor, cumbia, 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 pero que, vamos, vamos, así, sabrosos, ya nos acompaña toda la, y en mi, y en mi, y en mi, todos los, cumbia, los malos, 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 todos los amarientes, pensimos, siempre famosos, hoy, cumbia, somos la familia, no nos regamos, chabacos locos, no irles hasta el final, contigo estamos, Kino Chorky, el señor, famoso de corazón esta noche, así, es más grueso, sabroso, cumbia, del sabor, llegó la campanita poderosa, llegaron los niños malos, colón a santiaguito, porque representando los colores de la bandera de gran familia, aquí donde quieran, malestar y malato, dice, dano, travieso, niños malos, hoy, chame, y digo, Matt peek peñhero, fang, fang, fang! Puro callejero, puro callejero, puro callejero Para mi papá, el señor famoso Moki Es Mati, Pancho, Mati, Quique Para los orajas el famoso virus Cascarita Todos los malditos callejeros Para el tiza y el sur peluso Choco Y toda la banda con famosos Esa famosa garza Con un quito con famosos Así, así, como Pega el sabor Y toda la T.M.T.M.T.M.T.M.T.M.Famosos Oye, famosa contigo Toda la banda, malditos niños malos, la familia mexicana Para el güero, carvajal, el jomi, jomi, mi gratón El niño y los padres, alemán, el negro y el mantis Toda la barra de corazón, maldita guacachula Sabroso, niños sin amor Llegó la gran familia mexicana Llegó la gran familia mexicana, la maldita pelusa y el güey Un mayor tono, para pulga, vino, siempre famoso Dicen, callejeros, el guillo y el virus, fotos sonrisas Pales baile, escape, el negro, el doggie pelusa, el chague y el vino Famoso, famoso Esa noche, niños malotes Saben, libretelo bajando, bajando y el perro, el esquina, el manantro Toda la banda de Toluca con famosos, bailan en pelusa Y todo Toluca, todo San Lucas con el famoso Salud Las caritas de la bella hoy Esa noche se llama con Locos Winners Os digo Y eso Se va la roja El más poderoso Y todos a la maría de pechito Con los niños malos Ahí está mis amigos El más poderoso